Queridos telespectadores, una salutación cariñosa para Gailes TV y me han dicho que os haga una recomendación, yo no sé qué recomendación puedo haceros, pero he pasado tan bien con la fotografía que yo lo que os recomendaría es que hicierais fotos, hicierais fotos con el teléfono, con una camarita, con cualquier cosa, pero que hicierais fotos, que se pasa muy bien.